Y aquí estamos en la segunda parte de buscando el portal Y no lo hemos encontrado Al principio del video voy a hacer un corto Porque A ver, puede que me tarde mucho Ostras Ya muerto Y voy a hacer un corto por aquí Y ya Voy a continuar con el video Cuando Pues cuando encuentre el portal ya En plan Ya como hice el corto Entonces ahora estamos aquí Y yo creo que estoy cerca porque Donde hay estos cobres suele estar el portal Aquí Que hay en este cobre Ostras, que hay bastante hierro Pero bueno No necesito el hierro por ahora No me lo puedo creer Tío ¿Es en serio? ¿Esto hace? ¿Es en serio? Pero no me fastidies ¿Qué han encontrado? Tío 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 Tomamos los ojitos Y Otras the Y nos vamos ¡Pink! Falta de uno y nos vamos ¡Pink! ¡Pink! A ver, ¿está bien? No, hústis que todavía tengo el pasillo. Uiii Vamos al IN Estamos entrando, ojito Joder, que yo mira el... Oh... ¿Escúchó el entrando a longbow? No ¡Sólo! ¡Sólo! ¡Tres tú de mi traga a ver a la hérna mína! ¡Sólo! 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 ¡Toma la llanta! ¡Sólo! 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 Voy a trepar aquí arriba o trepo ese ¡Sí, me voy a trepar ahí! ¡Ey, que te vende el dragon! Todavía no voy por ti, ¿eh? No apósate, quédate ahí ¡Sólo! 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 yo amo esta armadura ahora cuando me pregunten que armadura es la mejor maestra es la netherite bro es la netherite yo me he vuelto infinidad de veces yo ya con esto ya amo la netherite no olvidaré de venirme con netherite al eno no me traes dos camas tampoco tío que soy un manso ostras estoy muy cerca si que no debería preocuparme tanto porque tambien tengo un sato la verdad es que tampoco me mola perder el sato no ostras ya me voy cayendo una infinidad de veces que una vez que me he encontrado un libro de espinas allá en el portal abandonado que me encontré tío no puede hacer nada ostras no puede hacerle puede no creo que tampoco no creo que tampoco yo tengo que curarme por favor ya y acabo con tu sufrimiento aquí lo que pues un thunder dragon no no es que me miren tan me miren me miren te reviento te reviento ya me estoy enojar ¡Adiós! 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 ¡Vamos a ir rápido! ¡Adiós! 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 ¡Bien! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Quédate allá! ¡Quédate allá! ¡Bien! ¿Le cortas? ¡Bien! ¿Por qué vais a las caras? ¡Dos! ¡No! y i i i ¡Gracias! 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 ¡Ya déjame al patio! ¡Pero que quiero ganar! ¡No! 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 ¡Me cago en tu prima! ¡Me cago en tu prima! ¡No! ¡Pero no! ¡No! 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 ¡Me cago en los Endermons! ¡Me cago en los Endermons!